El LN tiene entre sus propósitos avanzar en una guerra de guerrillas, en un movimiento que busca cometer los peores atentados terroristas. Logré escuchar un gran estreno pudiendo divisar un gran hongo de fuego que el cual habría consumido la vida de mis 22 compañeros. Cuando cegaron la vida de nuestros propios jóvenes estudiantes policías en una escuela. Una de las operaciones más importantes que hemos desarrollado ha sido contra el bandido alias Uriel y contra el bandido alias Fabián. Articulamos todas las capacidades de cada una de las fuerzas e inclusive en coordinación con nuestra Policía Nacional para que realicen estas importantes operaciones contra todos los símbolos del mal. Y la Policía Nacional con todas sus capacidades, investigación criminal, criminalística, laboratorios, inteligencia, lucha contra el secuestro, lucha contra la extorsión, los comandos de operaciones especiales, los junglas, los copes. No hay un solo lugar del territorio nacional donde nuestra fuerza pública no llegue a hacer las capturas de estos narcotraficantes.